24 de febrero de 2018 Esta fecha solo debería ser recordada por el final del anime Dragon Ball Super Por nada más, sea que te guste o no, era lo único relevante ese día Así de simple Pero no, por algún raro motivo hubo gente que se fue a ver otro evento Nada importante, nada trascendental Y que es ridículo Los Kid Choice Awards O los KCA como lo quieran llamar El punto aquí es que la gente le sigue dando pelota a esa Premiación, entre comillas Y no entienden por qué le dan tanta importancia Y estoy hasta la madre por esto Estoy hasta la madre Cada año es el mismo tema Y por eso hago este maldito video Esto lo digo porque principalmente en la categoría de cartoons Nuevamente, como era de esperarse Bob Esponja ganó y los fans de The Loud House y de otras series se molestaron y estallaron en llamas Sobre todo en el fandom de habla inglesa se notó mucho ese aspecto Y para el fandom de habla hispana tampoco se salvan Ustedes también son promotores de esta estupidez en varias ocasiones Así que no se hagan desde la vista gorda Y no me interesa que Bob Esponja se lo merece porque mejoró bastante Está trucado este evento No ganó mi serie favorita porque es malo No me interesa ninguno de esos argumentos pedorros Y de donde dicen Tams El punto aquí es ¿Por qué demonios siguen dando importancia a ese evento? Los Kid Choice Awards no tienen valor alguno Solo es un show Solo es un show expensivo Para mantener a las masas felices Y poner hegemonía de Nickelodeon en el público mainstream Acá los niños y los milenios Así que no deberían tirar atención a eso Y sobre todo no darle relevancia Porque no es una premisión seria Y no tiene influencia alguna en el medio Solo son putos shows sin motivo alguno Hay premios más importantes y relevantes que los Kid Choice Awards Y que no veo que estén dando apoyo Que le den tanto interés como este Hay los Annie, hay los Emmy Pero no, tenemos que dar mucha atención a los Kid Choice Awards No sé por qué Y no entiendo por qué Y para los que quieran meter algunos Es que esta premisión ayuda A la popularidad de la serie O de la persona Da fama O cualquier cosa pedora de ese estilo Les voy a poner 6 malditos argumentos Para que dejen esas niñerías de una vez por todas Y dejemos este tema en paz Y podamos avanzar A la prosperidad de la sociedad Donde vamos a lavar los premios verdaderos Y no cualquier cosa que venga 1 Es un trending show Si no se dieron cuenta Los Kid Choice Awards Es un show de trending Para que los niños vean a sus ídolos Y hacer que ni que los detenga hegemonía de ellos Por mostrar cosas trending En un evento trending Y si no me creen Vean todos los nominados a cada categoría Todas fueron figuras públicas en sus respectivos años Casi nadie sobresale por algo grande que hizo en su ámbito O por algo pésimo que les hizo de igual forma Todo es trending Solo premian a los trending No hay valor de eso como algo objetivo para premiar Porque todo puede ser trending por cualquier cosa Si no Vean al chico del El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo de dinero Que por solo eso Se va a una ceremonia de los NTV No mames Solo por eso es una de las ceremonias de NTV Y él les da un carajo por él en estos días ¿Alguien da un carajo por él por estos días? La respuesta es no Así que No me vengan con macanas 2 No hay seriedad Una premiación es seria Porque se está reconociendo A diferentes empresas o personas Que hicieron algo importante o relevante en su medio En algo específico Puede haber algo de humor Si, puede haber humor No tiene por qué ser 100% serio Porque si no sería súper aburrido Pero los Kichosa Wars Es todo hacer diversión Traer bandas y dar un espectáculo para los espectadores Lanzar ese moco verde a todos encima Y una cuanta broma Vamos a reírnos de esta persona Ja 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 Que chistoso Y ese es el objetivo de los Kichosa Wars Entretener No es una premiación entre comillas En ningún aspecto Ya No es ninguna premiación Solo es un show de niños para Para niños No es una premiación Si no la gana nadie No pasa nada Listo Y Y hablando de los premios 3 La gente vota Les guste o no El público no tiene por qué votar en una premiación Ni deberían hacerlo Ni tienen que hacerlo Y nunca deben hacerlo A menos que sea un premio Que el público Lo dé Pero Para los que piensen lo contrario De que el público Debía premiar El público general No tiene criterio Ni conocimiento Para votar sobre algo De forma O más De la forma más objetiva posible ¿O acaso El público general Es experto en animación Música Navativa Etcétera Para poder dar un juicio De valor Exacto O al menos Lo más cercano A la verdad Por dios El público general Solo se guiará Por lo que es mainstream O por lo que es infancia Ya se demostró Un millón de veces Esos casos Así que no tengo que volver A mencionarse El público general No vota con criterios Vota por lo que le gusta Y por lo que está de moda O trendy Y siempre será así Por los siglos de los siglos Ya Y para rematar El público En esta clase de votaciones Puede ver los resultados ¿Y esto es contraposidente? ¡Claro que sí! Es obvio que la mayoría Va a votar Por el que está ganando No va a votar Por su decisión favorita Si es que ven los resultados Mucha de la lógica Es simple ¿Para qué voy a votar Por esta serie Que me gusta O que es muy buena Si está perdiendo Prefiero mejor Darme mi voto Al que esté ganando O sea ¿Cuál va a ser la diferencia? Ninguna Por eso no tienes que mostrar Nunca cómo va la puntuación O cómo van los resultados Jamás En una premiación O en una selección Jamás tienes que hacer eso Así que sí El público general No tiene por qué votar Para eso se selecciona A las personas capacitadas Y expertas En una determinada Para poder seleccionar El premio O la cosa que tiene que ganar Ese premio Así de simple Cuatro Estoy viendo una premiación O un show de niños Si no se dieron cuenta La mayoría del público Son niños Son niños Todo el maldito ambiente Del lugar Está destinado Para los niños Para dar un show Un espectáculo Que los niños Puedan disfrutar Y puedan ver A sus cosas Trenan y recibir Un premio vacío O ver los amigos Para flipar con ellos Y esta misma premiación Se repite en Latinoamérica En tres malditos Países diferentes Si mal no me equivoco El mismo show El mismo concepto La misma forma de premiar Esto no es una premiación Bajo ningún motivo Esto es un show De niños Solo para poder ponerlos A flipar Por las cosas Trenan Y que Nicolón Tenga hegemonías En ellos El objetivo De esta premiación Entre comillas Es ser un show No una premiación En ningún tipo Y eso lo demuestran Desde el momento De cómo arman el show Quienes están invitados El tono del evento Quien es el maestro De semenorias Que actividades hay Y así podemos seguir Ah y hablando de los premios Cinco Los premios no valen nada Y si Los premios no valen nada Como no hay expertos Que seleccionan los premios El público lo selecciona Y por ende El premio no vale nada Como ya he dicho anteriormente Además los premios Son solo trending No es algo en específico Como los Oscars O los Annie Por ejemplo Solo premian los trending ¿Saben para qué sirve eso? Para nada Porque ser trending No es un mérito Y no debería ser ¿Por qué? No debería ser premiado eso Ser trending Es cualquier cosa No premian lo que Realmente vale el esfuerzo De la producción Y lo que realmente Vale la pena No premian la animación No premian la actuación No premian la innovativa No premian actores de voces Solo premian lo que fue trending O no Si no me creen Vean las nominaciones Y se darán cuenta De lo que digo Muchos de los nominados Entraron solo porque Fueron trending Y no porque fueran buenos Yeah Y así quieren llamarme Y así quieren llamarlos ¿Premiación? Por favor El chiste se cuenta solo Y el cual es muy malo Y les voy a dar El último punto Más importante Y el que no pueden debatir Por nada del mundo Seis La misma cadena de televisión Premia sus mismas producciones Dios Ni siquiera debería hablar de esto Es que es súper intuitivo Hasta el título Lo dice todo Pero ya Para los que no entiendan La misma cadena Que organiza esta premiación Entre comillas Premiación Nomina sus propias producciones Y lo peor es que Estas siempre salen ganando Y no No estoy exagerando Todos los años Sus producciones Siempre salen ganadores Siempre Sin excepción alguna Rara veces Que una producción De otro canal Gane No Todos tienen que ganar Todas las producciones De Nickelodeon Van a ganar Porque es Nickelodeon Y se la pasa por los huevos Las cosas de calidad Nickelodeon siempre va a ganar Porque es Nickelodeon Y su evento ¿No me creen? Vean los premios Para las series animadas La que más está siendo atacada Ahorita Y tiene Todo el derecho del mundo Para ser atacado ¿Creen que 15 premios Para Bob Esponja No son nada? Me vale si Hasta el 2018 Mejoró baterte Bob Esponja Desde que volvió Su director Su creador original Por eso debe ganar Me vale Es un argumento Que no tiene peso Y una burda excusa Para confiar la hipocresía De esta premiación Cuando vas ganando El mismo premio Desde el 2009 Hasta el 2018 Siendo que salieron Mejores producciones Que Bob Esponja En todos esos años Es un maldito chiste Sin gracia Y muestra Bastante rápido La falta de objetividad Y la falta de criterio Que tiene esta premiación Ah También El 2018 Es el único año Que perdió Bob Esponja ¿Saben contra quién perdió? Contra Avatar Indiferentemente De que si la serie Fuera buena hermana Es otra producción De Nickelodeon ¿Y saben quién ganó Antes del 2018? Adivinaron Bob Esponja Desde el 2003 Al del 2017 ¿Y saben qué Premio ganó Antes del 2003? Rugrat Desde el 1996 Hasta el 2002 ¿Y saben qué? Es otra producción De Nickelodeon ¿Y saben quiénes ganaron Antes de estos? Duke Desde el 1992 Al 1995 ¿Y adivinaron? Es otra producción De Nickelodeon Y si creen Que con los Flash Action No es lo mismo Se equivocan Es la misma Historia ¿Y en serio creen Que me tomen en serio Esta premiación Entre comidas? Si la misma cadena Que lo va a organizar Va a premiar Sus propias producciones El chiste se cuenta Solo Por Dios Y con todo Lo que he expuesto Anteriormente Espero que se les entre A la cabeza Que esto no es Una maldita premiación Es un burdo chiste De solo premiar Cosas trending Y producciones Del mismo canal Para crear Hegemonía Sobre los niños Y tenga El canal Más popularidad Entre comidas No hay donde poder Esconder eso No hay forma De justificar Estos premios Estos premios Entre comillas Son un maldito chiste Y no valen Para nada Así que por favor No hagan escándalo Por estos chistes De premios Entre comillas Y a un show De niños Vayan a ver Premios de verdad No denigren El concepto De premiación Y apoyen Lo que realmente vale No esta clase De chistes De mal gusto Lo que realmente vale Gracias.